Un saludito para todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a un video más en el canal Yuli Sus Aventuras, estamos aquí con la novedad en la noticia de que ya salimos del hospital con Yuli, ahí está Yuli, un saludo. Hola, ahí estamos, ya el grupo completo, Laura ahí tiene el bebé también en brazos, gracias a Dios, hasta el momento todo está bien y queremos, como somos una familia y verdad, todos en el canal Yuli Sus Aventuras, el día de hoy queremos darles esta noticia porque ayer estaba yo ahí en un en vivo, verdad, viendo a Jessy, comentándole a Jessy y preguntaba ahí doña Doña Olga, si no estoy mal Y aquí, yo les dije, verdad, de que pronto les íbamos a tener noticias y el día de hoy estamos aquí ya en las afueras del hospital porque no pudimos llevarle más de todo esto porque ahorita con la situación, verdad, no está permitido entrar allá dentro del hospital Y esa es la razón por la cual estamos haciendo este video ya aquí en las afueras del hospital para que también todos y cada uno de ustedes estén enterados ahí de todo lo que está aconteciendo ya aquí con Yuli Yuli, ¿cómo te sientes ya salir del hospital después de un par de días ahí adentro? Pues bien, gracias a Dios y todo salió como yo esperaba Y ahí está el bebé ya y la verdad que yo pensé que iba a ser un poquito complicado pero gracias a Dios fue todo normal y no hubo cesárea, no hubo nada de... ¿Ay, no quieres ser embarazos? De otro, del otro mundo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque ya salió de mi compromiso y ahora que sea legada, digo, salir adelante Y Guadalupe, ¿cómo se siente de ser abuela por aquí por segunda vez? Ya se quiere desmayar Ya se quiere desmayar Guadalupe La verdad es que estoy muy emocionada Estoy muy emocionada porque es la segunda vez, verdad, de que recibo a mi segundo nieto Entonces es como que yo estuviera, primero fue con mi niña, verdad, con Lupita Con Lupita Como que yo hubiera estado recibiendo nuevamente a mi hija Y ahorita ese segundo bebé como que estuviera recibiendo a mi segundo hijo varón Entonces yo estoy muy feliz y estoy muy agradecida con Dios con la vida Y la verdad que, ay, ya no sé Ya se emocionó Ya se emocionó ahí Guadalupe Pero ustedes se pueden dar cuenta, todos estamos felices, verdad Porque, como dijo Yuli, gracias a Dios todo salió bien Tal vez como ella pensaba, verdad, aún mejor Porque, gracias a Dios hasta el momento, como les decía, no hay ninguna complicación Hasta ahorita, ni con ella, ni con el bebé Y como les decía, queríamos compartir esta noticia ya aquí en las afueras del hospital Vamos a ver qué opina Laura Laura, ¿qué opina usted referente? Es un bebé Es tía, ¿por qué? Como por... Sexta, novena Bueno, ya ahí Laura está contenta también porque por novena vez es tía Y dice que está feliz con el bebé Y ahí nosotros vamos a estarle llevando siempre ¿Qué pasó, Laura? Ya le quería saludar el pájaro Yo le quería bautizar un pajarito ahí a Laura Bueno, entonces, como les decía, nosotros siempre vamos a estar ahí Llevándole la noticia ahí de todo como esté evolucionando, verdad Todo con el bebé Es varoncito, como ya les habíamos comentado Ahí ya la abuela también ya lo está cargando en brazos, verdad Porque, como ustedes se pudieron dar cuenta, ya está feliz Porque Julie a la primera vez tuvo una nena, verdad Que es Lupita Y ustedes la han visto ahí en los videos en el canal, verdad Y esperamos en Dios también de todo su apoyo Como hasta ahorita ustedes nos los han dado Y vamos a llevarles siempre todo lo que esté aconteciendo Como les decía, todo esto va a llevar un proceso, verdad Y queremos que ustedes también como familia en el canal Julie Susaventuras Estén enterados de todo lo que está sucediendo aquí con el bebé Ya por ahí ustedes pueden dejar algunas inquietudes Algunas preguntas o dudas que tengan referente a Julie o al bebé Y ahí nosotros justamente les vamos a estar respondiendo Cada pregunta, cada duda que ustedes tengan en adelantito, verdad Depende de los comentarios que ustedes dejen o algo que quieran saber Déjenmelos ahí en la cajita de comentarios Nosotros les vamos a estar leyendo siempre ahí para continuar con todo esto Y aquí ya el bebé ya se puso un poquito Creo que quiere pecho ya Y vamos a... Calor tiene Calor, ajá, calor tiene Bueno, entonces ahí está la nueva noticia Y el nuevo integrante ya del canal Porque ya lo tenemos aquí en este primer video, verdad Ah, y más adelantito lo vamos a estar mostrando nosotros Conforme vayamos Porque ahorita tenemos que regresar a nuestro hogar, verdad Y ahí al llegar a casa les vamos a también a estar grabando la llegada Hola, aquí estamos ya nuevamente Continuamos con lo que ya hemos prometido la noticia, verdad Referencia al bebé, Julie Aquí estamos ya, vamos a emprender la llegada de regreso ahí a la casa Entonces ahí vamos a montar el canal Bueno, también a montar Y mi tío vuelve a ser papá otra vez Ajá, de nuevo ahí Gracias a... ¿Puedo mencionar su nombre? Ah ¿Puedo mencionar su nombre? Dejé, dale para nada Ahí a Marcos nos está haciendo el favor de grabar ahora aquí en... En el canal Ajá, por el canal Julie y sus aventuras Ahí Marcos y China es el que nos hicieron el favor del viaje, verdad Entonces gracias a todos ustedes y a ellos también por... Por Instagram, por favor, no sé si puede... Ah Ah, sí, ya va allá Ajá Pásame el teléfono, ya se puede Aquí está, venga Pásale tío, monta las cartas O monta las allá atrás si quieres Detenga acá el teléfono Grábele Noemí ponga las barfis Yo estaba grabando Fijá de amigos Uh, o Noemí una vez... ¿Lo mus 올�ides en Choros en Choros? Ñarra No sé qué, pero se va detrás. Ah, pero ahí está la ya, la circulación se va. Aquí están. Líquen aquí. Bueno, ahorita vamos a emprender ya el viaje aquí con ellos. Los vamos a estar siempre informando sobre todo aquí en el viaje. No paran para casaquearla. Bueno. Bueno, entonces ahí ya estamos en la salida del hospital. Ya vamos de regreso a casa y aquí está Yoli. Yoli, como les decía, gracias a Marcos, ¿verdad? Por el favor de... Ahí está también. Vamos a ver si lo podemos enfocar ahí. Ahí está. Ahí está China también, que como les mencionaba, ya fueron los que nos hicieron. O se iban a preguntar o ahí llevó el cinturón. Ajá, como yo ya había preguntado ahí también. O ya había comentado pues de que Marco de China nos había hecho el favor de venir a Otero. O del viaje más que todo, ¿verdad? Entonces ahí, ahí está China también con su bebé. No lo puedo encontrar ahí. No lo podemos dejarlo. Ajá. ¿Sabes? Ahí fue ahí. Agarré al revés el teléfono. Agarré al revés. ¿Ya qué ha estado? Déjale pues. ¿Lo vieron al revés entonces? Bueno, entonces ahí como les decíamos, ya ellas también ya habían dejado ahí su punto de vista, ¿verdad? Referente a cómo salió todo en el hospital con Yuli. Aquí ya la tenemos a ella. Viene en el carro, ¿verdad? Yo también yo me vine en el carro. Laura no está ahorita porque ella viene en moto, pero ahí vamos a siempre estar al pendiente de todo esto y comentándoles a usted. Está fuerte el sol, ¿verdad? Aquí sí está fuerte el sol. Sí. Es así, supongo así como... Igual en Santa, en todo solo en la capital, dichosa las que se dan a luz ahí en la capital, pero en el ruto. Porque como es frío y toja... Allá está mejor, ¿verdad? Pero de aquí para la capital está... Lejísimo. Está lejísimo, entonces aquí a nosotros nos queda más cómoda, ¿verdad? Más cerca. Sí, igual así como Santa también queda más cerca. Pero este queda más, sea más confiable acá, ¿verdad? Aunque no somos de acá, pero... Ajá, pero aquí... Más que todo la mayoría, ¿verdad? De ahí para acá. Para acá se viene más. Ajá, para acá es el movimiento porque es más rápido y más confiable, como dijo Marcos ahí. Bueno, entonces aquí vamos a ver qué dice Guadalupe, cómo se siente ya que vamos de regreso para casa, Guadalupe. Sí, no se aguanta el calor. Está ahí mucho calor, ¿verdad? No, pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya todo salió bien y ya vamos para casita y siempre, como siempre he dicho, ¿verdad? Y agradecida, bendecida por la gracia de Dios, por todo lo bueno, ¿verdad? Porque la verdad que la llegada de este bebé es algo muy maravilloso, algo muy importante para nosotros. Y yo, como soy la abuela de él, yo me siento pero súper feliz, emocionada y bendecida al lado. Yo para que no te guste. Bueno, entonces ahí ya está... Ahí ya comentó Guadalupe y ahí va Julie con el bebé. Y en el... Bien dormido va. ¿Es morenito? Pues se ve algo blanco. Algo blanco. Algo blanco, claro. Ya van a llegar a casa, entonces ya estamos llegando a casita, pero el bebé viene un poquito incómodo, tal vez por el calor, pero ya venimos aquí llegando. ¿Eso también? ¿Eso también? Ah, no, está bien. ¿Eso también? Sí, también. Aquí ya está Laura, ya como... Vendé y no la vi aquí adentro porque se vino... Se vino adelante, va. ¿Todo eso va? Yo creo que sí. Y aquí vamos a... A siempre agradecerle a Marcos por la... ¿La fue? Por el... ¿Y el enero ahí está adentro? Allá. Sí. Bueno, entonces aquí vamos a despedir con China. China, gracias por habernos hecho el favor del viaje, ¿verdad? Y nosotros aquí nos... Gracias y voy a acortar a Marcos también. Vamos a despedir al... Sí. Ahí. Con gusto, tío. Y pues ahí voy a compartir su video en mi canal. Vamos a solumir ahí las demás personas. Bueno, entonces ahí como les decía agradecido con Marcos y ya estamos en casita. Gracias a todos. Todo bien. Despedimos y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.